Ay, bueno, es Navidad, ya lo sabéis, ayer fue mi cumple, tienen que ser momentos felices, momentos para estar contentos, momentos de jolgorio, de felicidad, de estar con la familia, de estar con los amigos, y se empeñan en hacerme daño todos los días, hace una semana, la Jamfesta, me sacan algo de Naruto, si una mierda de logo, y ahora, posiblemente, pierda el único juego, junto con My Hero Academia Strongest Hero, que a día de hoy, me hace algo de ilusión, y me molesta muchísimo, no quiero que os toméis esto como una noticia en plan fatal, o algo por el estilo, porque para nada está confirmado lo que va a pasar, pero lo que os voy a comentar el día de hoy, es totalmente cierto, tenemos buenas y, bueno, buenas, muy entre comillas, ¿vale? Pero tenemos, sobre todo, malas noticias, que también podemos ponerlas, entre comillas, sobre todo, teniendo en cuenta de cómo lleven a cabo esto. Así que voy a ponernos en contexto, y vamos a hablar un poquito del futuro de Shaman King Fumbari Chronicles, sobre todo del futuro cercano, y ya veremos del futuro lejano, que espero que el futuro lejano esté más cerca de lo que me gustaría, ¿no? Pero bueno, Shaman King Fumbari Chronicles, ya sabéis que es un juego japonés, es un juego que únicamente está disponible en Japón, supuestamente, y que obviamente solo deberían poder jugar la gente que esté en Japón. Ya sabéis que esto, pues bueno, con el mercado globalizado, con QAPP, TapTap, y este tipo de aplicaciones, pues por lo más general ya tenemos acceso a aplicaciones que están en el resto del mundo. Sin embargo, como sabréis justo antes de salir Shaman King Fumbari Chronicles, ya podíamos acceder a la pestaña de su juego en las tiendas de aplicaciones, sobre todo en App Store, en la tienda de aplicaciones de iOS. Creo que en Android no se podía directamente desde el mercado europeo o americano, etcétera, y lo podíais descargar y jugar desde ahí, cosa que era muy raro. Ya lo dije en su momento, yo lo comenté como algo que podría ser una muy buena noticia y un buen augurio de que seguramente saldría la versión global, porque la habían puesto por ahí. Bueno, tenía todo el sentido del mundo. Pues bueno, no, parece ser que fue un error, un error bastante garrafal por su parte, y por el cual han pedido disculpas en una publicación de hoy. Y también han dado un pequeño detalle que a mí me preocupa un poco. Así que, insisto, hoy os voy a dar buenas noticias, muy entre comillas, y malas noticias también muy entre comillas, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla esto. ¿Por qué? Porque es probable, y esto lo digo, insisto, cogedlo con pinzas porque no tiene por qué ser así, es probable que en Shaman King Fumbari Chronicle, para poder jugarlo a partir de ahora si no estamos en Japón, haya que utilizar VPN. Os lo digo muy seriamente, si hay que utilizar VPN, yo paso de jugar. Me niego, por mucho que me guste el juego, y ya sabéis que es de lo poco que estaba disfrutando a día de hoy junto con My Hero Academia Strongest Hero, me niego, no puedo. O sea, no voy a jugar un juego con VPN, me niego totalmente, me molesta muchísimo. Ya sabéis que hay un montón de juegos, los cuales simplemente están activos en Japón, y descargándolos desde QAPP, pues puedes jugar sin ningún tipo de problema. Pero oye, por eso os digo que os cojáis esto con pinzas. Nadie ha dicho que vayamos a tener que utilizar VPN. De hecho, ahora leeremos la publicación oficial de Shaman King Fumbari Chronicle, para ver qué es lo que nos comentan exactamente, y qué es lo que yo interpreto. No tiene por qué ser tan bien la verdad, pero, bueno, está tanto la opción de que podamos seguir jugando tal y como yo os enseñé, que es ir a QAPP y descargar el juego, sin ningún tipo de problema, y seguir jugando. Y también estaría la opción de que tengamos que utilizar VPN haciendo exactamente lo mismo. En cuyo caso, ya os digo yo, que yo dropeo totalmente el juego. Me niego totalmente a jugarlo. Si hay que usar VPN, insisto, a mí el juego me encanta, pero es que por ahí no voy a pasar. Lo siento muchísimo. Sin embargo, como os mencionaba, pues básicamente vamos a ir a leer esta publicación, que está en la página oficial directamente. Nos la han puesto también en inglés, para que, bueno, nos la han puesto en inglés para que lo entendamos, ¿no? Porque, bueno, también la han puesto por aquí en japonés, pero obviamente nosotros somos angloparlantes, hispanohablantes, a los hispanohablantes les da igual a todo el mundo, pero bueno, ya sabéis que lo ponen en inglés, que es el idioma global. Así que vamos a leerlo absolutamente todo. Pero bueno, básicamente dice que se arrepienten de informar y que han confirmado que su aplicación se ha distribuido de forma accidental en las tiendas de aplicaciones de App Store en otras regiones que no sean Japón. Lo cual quiere decir que, bueno, que confirman que ha sido totalmente un error. Así que el hecho de que yo os mencionaba, ¿no? Es que está en la tienda de aplicación europea, americana, etcétera, igual eso significa que tienen pensado sacarlo en global. Los cojones. Puede significar algo. De hecho, tiene algo que ver, supongo, ¿no? Pero, bueno, igual no tiene tanto que ver como a mí me gustaría. Básicamente nos dice que les apena el hecho de anunciar que son totalmente incapaces de proporcionar servicio a estas regiones de forma óptima, de forma adecuada en este momento. Lo cual, pues bueno, ya es algo bastante interesante. Y que han decidido suspender totalmente todo el servicio que venga de fuera de Japón, ¿vale? Así que después de la siguiente actualización, la gente que esté fuera de Japón no va a ser capaz de actualizar el juego. Insisto, desde QAPP vais a poder seguir descargando el juego sin ningún tipo de problema y actualizando el juego sin ningún tipo de problema. El verdadero problema, la verdadera pregunta es si después de actualizar el juego con QAPP, que es como lo he hecho yo siempre, hará falta utilizar VPN. Esa es la pregunta. Así que sin más, nos dicen que la siguiente versión está programada para el día 28 de diciembre a las 2 de la mañana en el tiempo de Japón, en una hora de Japón. Y es algo que, bueno, que básicamente va a ocurrir. Está totalmente programado ya. Y esto significa que la gente que estaba descargando y utilizando Shaman King from Maricronicle desde la tienda de aplicaciones de iOS en el resto del mundo no va a poder seguir actualizando el juego de esta manera. Así que nos queda saber si hará falta VPN y ya iremos viendo. Por otro lado, en el siguiente párrafo nos dicen algo bastante interesante. Estamos mirando la posibilidad de proporcionar servicio en otras regiones que no sean Japón. Anunciaremos todo esto en futuras versiones y lo más pronto que sea posible. No hay mucho más que mencionar. Nos agradecen el entendimiento. Para la gente que ha hecho compras fuera de Japón, nos dicen cómo hacer el refund. Yo no he hecho ningún tipo de compra y no lo iba a hacer. Y aparte, esto es para iOS porque, insisto, supuestamente todo el fallo tiene que ver con iOS. Absolutamente, no dicen absolutamente nada de Android. Y básicamente nos dicen, también esto muy buen detalle por su parte, que en el caso de que App Store decline la petición de la devolución del dinero, que contacten directamente con el soporte y que se lo devolverán personalmente ellos. Esto me parece un detalle realmente decente. Studio Z comportándose bastante bien con su player base, a pesar de que no estuviesen capacitados a priori para jugar su juego. Así que, si os habéis gastado dinero en el juego y sois de iOS, a priori podéis exigir la devolución sin ningún tipo de problema. Y en el caso de que no, pues bueno, contactáis directamente con el enlace que tenéis aquí y ya está, sin ningún tipo de problema. Así que, ¿dónde está la duda? De si después de este día 28 vamos a ser capaces de jugar sin ningún tipo de problema descargándoles de QAPP sin utilizar VPN. Insisto, nos quedan 5 días. 5 días y saldremos de dudas. Hasta entonces yo voy a estar un poco con un nudo en la garganta, porque insisto, yo me lo he pasado muy bien, me encanta el jueguito, cada vez sacan más cositas, tengo muchas ganas de ver cuál es el siguiente ordeal, que ya sabéis que estuvimos enfrentándonos al padre de yo. Y tenía muchas ganas del siguiente, a ver de qué elemento era, está el evento este de Navidad que me está gustando, que tengo a mi querida Jun ahí pendiente de ser farmeada, que estoy en ello, que estoy a punto de subirme alentado a 3 estrellas, porque no me salió después de 14 o 16 o 20 multis. Y no me tratan bien, no me tratan bien. Todo me sale mal. No me anuncian nada de Naruto, no me anuncian nada de One Piece, el Fighting Path sigue sin salir de China, qué asco los chinos, yo no puedo más. Y ahora me quitan este juego. Pues espero que me lo quiten de la tienda de aplicaciones, y que pueda seguir jugándolo sin ningún tipo de problema. Por favor, VPN no. Me lo cargo. Me lo cargo. Usan VPN y me lo cargo. Y solo tendría descargado ya otra vez el My Hero Academia. Estoy triste. Estoy muy triste. Pero bueno, es lo que hay. La vida no me sonríe, gente. Por lo pronto, iremos viendo. Seguiré informando, sobre todo llegado el día 28, de todo esto. A toda la gente que está liqueando información, que está trayendo tal. Simplemente por darle las gracias, independientemente de si el juego va a continuar adelante en Europa, o si se va a poder seguir jugando. Obviamente la gente que quiera jugar con VPN va a seguir pudiendo jugar en cualquier caso. E insisto, si no hace falta VPN yo seguiré. Pero, uff. Sobre todo ya esperar a esa versión global, que aquí, insisto, ya nos dicen que... que... que anunciarán cualquier futuro servicio lo más rápido posible. Ay... La vida es una mierda. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Como siempre digo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like, suscribiros al canal. Y aquí, pues bueno, os informaré absolutamente todo lo que vaya pasando. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. No, 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 no... No, 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 no... No. Gracias por ver el video.